Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a mi videíto más de Seven Deadly Seeds Grand Cross. En el vídeo de hoy, en este videíto en particular, porque creo que hoy habré subido bastantes videítos, os voy a traer todas las novedades y todas las cositas que han salido sobre la nueva colaboración, la colaboración con ReZero. Segunda vez que aparece esta colaboración con este anime en Seven Deadly Seeds Grand Cross, la primera vez aparecieron cuatro personajes que fueron Beatriz, que creo que no me estoy equivocando de nombre, Rem, Ram y Emilia, el prota no salió y de nuevo en esta segunda colaboración el prota no sale. Y es que esto es algo que me ha dicho muchísima gente por el chat de directo esta mañana, bueno, y me lo dijisteis ya en su momento, ¿a quién le importa el prota de esta serie? Lo cual es bastante curioso, pero bueno, en esta segunda vuelta de la colaboración van a aparecer dos nuevos héroes que serán nada más y nada menos que Echidna y Reinhardt, yo no me he visto ReZero así que no sé qué es lo que hacen dentro de la serie, no es que me hypeen ni muchísimo menos, pero personalmente sobre todo el diseño estético de Reinhardt me ha parecido precioso y lo que vamos a hacer hoy pues va a ser, insisto, informaros de absolutamente todo lo que va a traer esta colaboración incluyendo obviamente a estos dos nuevos héroes y todas las cositas que vamos a poder conseguir en ella. Los héroes anteriores que aparecieron en la primera colaboración lo que van a traer es esas nuevas reliquias, esas nuevas pasivas que van a hacer que seguramente se puedan volver a jugar y sobre todo esos dos nuevos héroes que muy posiblemente puedan hacer que se vuelvan a jugar según qué equipos, entre ellos el equipo de las razas desconocidas y también el equipo de los humanos. Y es que sí, Reinhardt ha resultado ser una auténtica bestia, en este videito lo vamos a ver y ya os digo yo que vamos a flipar una auténtica barbaridad. Esta es la presentación, básicamente el anuncio de la colaboración de ReZero, aunque juraría que es exactamente el mismo que hicieron en su momento, en la primera colaboración y es que no aparecen los nuevos personajes, es simplemente una cinemática de presentación y ya está, pero simplemente la quería poner de fondo para la presentación y poquito más. Aquí tenemos a Emilia haciendo sus cositas con el hielo, con el gatete que sinceramente me ha flipado porque al final el gato es como el arma de Emilia, por lo menos aquí en este juego funciona de esta manera, no sé en la serie, ya os insisto, no he visto la serie, pero aquí funciona por así decir como arma de Emilia y ya sabéis que las reliquias por norma general son armas, ¿no? Y joder, la verdad es que me ha molado muchísimo la skin que le ha puesto para la reliquia de Emilia, que es una auténtica preciosidad. Así que sin más, como os mencionaba, hoy os traigo todas las novedades sobre la colaboración, os voy a enseñar todo lo que vamos a poder conseguir en ella y también hablar de las novedades de los nuevos personajes y vamos a empezar con ello. Vamos allá. Lo primero de todo tenemos el login, en el cual vamos a poder conseguir todas estas recompensas que estáis viendo por aquí y también una copia de Ram, el personaje que si no recuerdo mal en su momento ya regalaron en la primera parte de la colaboración y aquí de nuevo volveremos a tener un dupe de ella. ¿Se utilizarán los equipos? Es probable que sí, ya sabéis que la pasiva de este personaje estaba bastante interesante, así que solo falta ver cómo evolucionará. De hecho, al fin y al cabo, un dupe gratis es algo que se agradece muchísimo y teniendo en cuenta que muy seguramente en la tienda de monedas vamos a poder canjear tres dupes de un personaje de collab por otro personaje de collab, al final que nos den dupes de personajes que podrían quizá no interesarnos, incluso si son dupes interesantes podrían quizá no interesarnos, a lo mejor si tirando toda la rotación no hemos conseguido algún personaje, podremos asegurarnos el comprar al menos uno de los otros personajes de la colaboración que sean de los nuevos, insisto, esa Echidna y ese Reinhardt, con lo cual es algo que celebrar. Así que, maravilloso, primera muy buena noticia, este login que nos va a traer a RAM junto con otras recompensas, como estáis viendo por aquí. Lo segundo, con lo que nos encontramos, las típicas misiones que vamos a tener que ir cumpliendo, que si enfrenta a T a la misión del evento, que si derrota a no sé cuántos demonios, que si derrota a no sé cuántos conejos, que si loguea a T, que si intercambia con King, con esto vamos a conseguir un multi totalmente gratis a la colaboración en forma de tickets y aparte también un dupe de RAM. Así que, perfecto, de nuevo ya tenemos dos dupes de los tres que necesitaremos para a priori cambiar esos dupes por nuevos personajes. Por mucho, insisto, que sean dupes interesantes, ¿vale? Y ya sabéis que me centro sobre todo en intentar conseguir la máxima cantidad de personajes posibles y yo es como los veo. Para mí son monedas de intercambio para los nuevos personajes en el caso de que no consiga sacarlos. Así que, maravilloso. ¿Cómo no? Aquí tenemos la historia. Ya la tuvimos en su momento. No creo que, sinceramente, hayan hecho algún tipo de reboot o hayan añadido más stage. Sinceramente, parece una colaboración bastante sosilla en el sentido de que no hay nada nuevo más allá de las nuevas unidades. Pero, obviamente, aparte de conseguir diamantes y un ticket SSR en esta historia, vamos a poder conseguir también materiales de reliquia para personajes de colaboración. Personajes de colaboración pueden ser estos o cualquier otro personaje de collab que tengáis sin reliquia al cual se la queráis hacer. Como podría ser, por ejemplo, Kyo. Que ya sabéis que, para mí, es el mejor personaje de colaboración. Y si no tenéis la reliquia, deberíais priorizar la reliquia de Kyo así como, posiblemente, la de Rimuru Verde. Así que, sin más, aquí conseguiremos los principales materiales de reliquia pero conseguiremos más en otro tipo de eventitos que veremos ahora mismo. Ok, como siempre, jugando, que si haciendo escenarios gratuitos que si haciendo no sé qué, conseguiremos tiradas para el bingo. En este bingo vamos a poder conseguir lo que estáis viendo por aquí. Entre las cosas más destacadas, medallas de Supera Winky vamos a poder conseguir también más materiales para hacer reliquias que supuestamente podremos hacer reliquias de 6 personajes porque, obviamente, los 4 personajes principales de R0 más los 2 nuevos traen sus reliquias, obviamente. Así como una skin totalmente nueva para Rem que, sinceramente, está muy chula. Me mola muchísimo esta Rem gladiadora y está bastante bien. Sin más, un bingo que vaciar. No hay nada realmente interesante. Pero aquí estaría, pues bueno, una muy buena noticia también que es, pues, más reliquias lo cual está bastante bien y esa skin que está bastante chula. Por otro lado, y esto es algo distinto a lo que tuvimos en la primera colaboración de R0 parece ser que no vamos a tener que enfrentarnos al Beetlejuice, como se pronuncie sinceramente no tengo ni idea algo es que nos enfrentamos en su día en la primera colaboración de R0 sino que vamos a enfrentarnos a conejos a conejos, sin más. En esta batalla de los conejos conseguiremos unos materiales gracias a los cuales vamos a poder conseguir esto que estáis viendo por aquí algunos materiales extras, seguramente pero estaréis viendo este colgante UR cosa que se agradece muchísimo ya que, por lo menos para mí, los colgantes escasean y también esas skins que, según me habéis mencionado ya se pudieron conseguir en la primera colaboración no me he fijado, la verdad ni siquiera me he molestado en chequearlo pero bueno, para quien no las tenga se agradece porque al final son skins gratis y para quien las tenga, pues básicamente serán materiales de mejora de skin así que, ni tan malo yo por lo menos lo voy celebrando esta batalla, pues, obviamente tendrá sus cositas y, bueno, veremos que no es lo único que nos va a dar vamos a seguir voy a mencionar muy de pasada esto y son las típicas, yo que sé doble de experiencia en la historia que cuando te pones en la historia puedes repetir una vez yo que sé, qué más el doble de probabilidad de que Dian te dé piedritas el doble de probabilidad de conseguir ultra éxito cuando estás entrenando lo típico esto está en todos los eventos sinceramente, no sé por qué no está pero mal la verdad porque prácticamente te lo meten en todas las celebraciones y todo en este juego es una celebración así que, pues, honestamente no entiendo muy bien por qué no entra siempre pero bueno, aquí estaría simplemente yo os informo ahora sí que sí empezamos con lo bueno con las cositas más interesantes que son las reliquias de los personajes de Recero en particular aquí tenemos las reliquias de Emilia y la reliquia de Ram la reliquia de Emilia, ya os lo había dicho es el gatete es una auténtica preciosidad me mola muchísimo es un gatete infernal y lo que va a hacer esta reliquia que lo tengo por aquí apuntado que no me quiero olvidar es aumentar el daño a los enemigos afectados por congelación en un 100% esto lo estábamos mencionando Emilia congela pero también podríamos llevar otro tipo de unidades que congelasen para hacer muchísimo más daño gracias a esta nueva reliquia ya veremos qué es lo que se puede hacer con este personaje pero la reliquia está bastante bien por otro lado lo que haría Ram que también lo tengo por aquí es aumentar las habilidades relacionadas con el ataque es decir el ataque, el crítico, la perforación y demás en un 30% cuando se utilizan habilidades con efecto de ráfaga esto sería antes de la activación de lo que es la habilidad como tal ¿qué es lo que es la ráfaga? sinceramente no os lo puedo asegurar he estado revisando un poquito a Ram por encima y lo que me podría imaginar que es sería la ruptura porque es que al final la traducción es la traducción que básicamente me ha hecho el Google Lens hasta que no salgan las traducciones como tal no os puedo asegurar qué es cada cosa pero a priori pues bueno efectos de ruptura sería lo más normal dado que su habilidad principal es la que hace ruptura y la otra es de stun así que no creo que sea esta habilidad la que te va a aumentar las estadísticas ¿no? pero bueno ni tan mal una habilidad que golpearía a todos los enemigos y encima antes de eso nos bufaríamos lo cual está bastante interesante nos bufaríamos un 30% bueno ya sabéis que Ram a priori insisto se va a utilizar gracias a bueno sobre todo por su pasiva ¿no? que aumenta un 20% las estadísticas básicas de los aliados de las rastras desconocidas que por norma general el equipo en la que se van a utilizar este tipo de unidades sobre todo pues bueno si estamos hablando de Ram en particular así que ni tan mal el personaje pinta muy pero que muy bien ahora con las reliquias ambos dos tanto Emilia como Ram y a pesar de que hay muchísima gente que esperaba que rompiesen totalmente a Emilia pues bueno su reliquia está bien pero no es tanto como muchísima gente se esperaba dejadme en los comentarios que es lo que pensáis vosotros y por aquí tendríamos las otras dos nuevas reliquias de personajes anteriores que sería la reliquia de Rem y la reliquia de Beatriz sinceramente estas reliquias son un poquito más simples a priori pero también están bastante interesantes la siguiente lo que haría la reliquia de Rem aumenta tus estadísticas básicas en un 10% por cada aliado de la misma raza que tuvo en el campo de batalla es decir de raza desconocida el equipo de raza desconocida va a estar súper súper boosted después de esta colaboración y la reliquia de Beatriz lo que haría sería lo siguiente y es que aumenta tu chance de crítico y tu daño crítico en un 80% teniendo en cuenta la pasiva de este personaje se van a poder hacer cosas bastante interesantes y es que para quien no lo sepa lo que hace Beatriz es que va a curar a todos los aliados que sean de la misma raza si no recuerdo mal vamos a revisarlo por aquí aumenta las estadísticas de PS del héroe en un 5% por cada aliado con raza desconocida que participa en el combate y luego va a restablecer los PS de los aliados de raza desconocida en un 60% de la cantidad restablecida para el héroe que cuando utiliza sus habilidades cuando básicamente ataca es una especie de robo de vida que va a estar ayudando también a nuestros compañeros y teniendo en cuenta que ahora vamos a pegar muchísimo más porque vamos a tener mucha más probabilidad de crítico y mucha más daño crítico vamos a estar curándonos muchísimo pero que muchísimo más no sé me parece súper fuerte una mecánica que nos va a ayudar muchísimo y obviamente pues un buffo para rem que tampoco le venía mal yo no he estado utilizando estas unidades prácticamente nunca cuando salió la colaboración y en general cuando salen colaboraciones no me gusta centrarme en utilizar estos equipos debido a que por norma general suelen ser bastante pay to win necesitas comprar sus skins sus skins básicamente solo se pueden comprar por dinero pues obviamente es algo complicado si quieres miner este tipo de equipos pero en general este tipo de reliquias los pueden hacer bastante potentes así que iremos viendo cómo se asientan en el metajuego finalmente antes de pasarnos directamente con los nuevos personajes estas son las recompensas que vamos a poder conseguir también gracias al evento de enfrentarnos a los conejos así que no hay mucho más que mencionar podremos conseguir esto que estáis viendo por aquí aparte de las cosas de la tienda esto imagino que será por superación sinceramente no lo sé pero bueno es lo que nos ha prometido así que lo conseguiremos o bien de una forma o bien de otra nos vamos con los personajes y bueno gente aquí tenemos a Chidna en el momento en el que estoy grabando este vídeo ya han salido todas las traducciones de los personajes de esta colaboración y en particular pues bueno voy a poder enseñar qué es lo que hacen todas las habilidades aquí tendríamos sus skins principales lo que básicamente nos han enseñado en un textito que es una presentación pequeña de su pasiva sus habilidades etcétera y luego veremos ambas reliquias tanto la reliquia de Chidna como la reliquia de Reinhard y como os mencionaba ya tenemos la información gracias a The Korean Jesus que postea en uno de los discos comunitarios de Seven Deadly Seas Grand Cross así que directamente nos vamos a ir para allá y es que este personaje esta nueva Chidna pinta bastante pero que bastante bien de cara a llevarla en un equipo de razas desconocidas como estaréis viendo por aquí la pasiva por cada aliado de raza desconocida en el campo de batalla vamos a incrementar las estadísticas básicas de dichos aliados en un 5% es decir vamos a poder incrementar nuestras estadísticas básicas en un 15% lo cual está súper súper bien al final es súper súper interesante cuando un aliado y es que no se queda ahí ya podría quedarse ahí pero es que no se queda ahí obviamente como mencionaba el power clip de este juego va evolucionando y aquí tenemos cosas bastante interesantes como estaréis viendo por aquí su pasiva hace otra cosita y es que cuando un aliado utiliza una skill que hace daño por cada enemigo golpeado va a aplicar un 4% extra de estadísticas de ataque sobre el personaje que va a durar un total de 3 turnos hasta un máximo de 9 stacks no entiendo muy bien por qué hasta un máximo de 9 stacks al final vas a poder aumentar tus estadísticas de ataque hasta un 36% lo cual está súper súper bien y funciona más o menos similar a lo que serían las oscuridades de esta rosa es decir cualquiera de nuestros personajes cuando golpe creo que no está limitado a que sean de la raza desconocida pero obviamente van a ser personajes de raza desconocida al golpear van a básicamente bufar por cada enemigo golpeado un total de un 4% a este personaje por cada golpe insisto por cada golpe llegando a este máximo de ese 36 lo hemos estado viendo han hecho un pequeño showcase de hecho os lo voy a enseñar cuando terminemos de ver qué es lo que hacen las unidades han hecho un pequeño showcase de ambas y sinceramente se bufa súper rápido es una auténtica barbaridad e insisto con cualquier personaje de razas desconocidas ya sean los personajes de colaboración ya sea cualquier merdi ya sea cualquier gozer al final funciona súper súper bien habilidad principal hace un 300% de sever damage a todos los enemigos por 3 de probabilidad de crítico vamos a tener más chance de crítico teniendo en cuenta que nos estamos aumentando las estadísticas de ataque nos vamos a poner en muchísima probabilidad de crítico vaya y sobre todo pues bueno vamos a poder aprovechar ese extra de daño crítico también y luego la habilidad secundaria va a hacer un 280% de daño a todos los enemigos y va a aplicar infectar durante los turnos que ya sabéis que el infectar evita que los enemigos puedan curarse finalmente la ultimate incrementa las estadísticas básicas de todos los aliados son un 20% durante dos turnos y aparte va a incrementar el daño realizado por todos los personajes de razas desconocidas en un 35% pero es que no se queda ahí diríais parece un buffo y ya está el buffo ya es bastante interesante pues no aparte va a hacer un 600% de daño a todos los enemigos este personaje totalmente buffado con la ultimate va a pegar un capón realmente interesante así que super super bien esta chisna nos pasamos con Reinhard que sinceramente me ha sorprendido bastante más miento antes de pasarnos a ver que es lo que hace Reinhard vamos a ver que es lo que hace la reliquia de este personaje y lo que hará será lo siguiente aumenta el daño infligido a los enemigos bajo un efecto de perjuicio es decir bajo un debufo en un 35% y aparte va a reducir el propio daño recibido en un 15% por fuerte super interesante extra daño extra tanqueo super super bien reliquia totalmente gratis así que se celebra obviamente pues la convierte en algo bastante más poderoso y ahora así que sí nos pasamos con Reinhard vamos con lo que es el personaje más loco que ha salido en toda la colaboración que es nada más y nada menos que este Reinhard como os he mencionado me parece un diseño precioso no me he visto recero pero la verdad el diseño del personaje es brutal me flipa aquí tendríais las skins un poquito de presentación del personaje y nos vamos directamente a ver qué es lo que hace porque es una completa locura vamos allá y aquí lo tenemos esta vez no me voy al discord y es que la imagen es así de larga porque conforme veáis lo que es capaz de hacer este bicho vais a flipar porque es que no tiene ningún tipo de sentido es una de esas cosas que no me termina de gustar porque conforme le vas leveando más y más y más la ulti es aún más loco que esto es totalmente normal al final cuanto más nivel de ulti tiene un personaje más fuerte es pero con los personajes de collab me duele un poquito más teniendo en cuenta lo exclusivos que son lo difíciles que es que te salgan al final que podría llegarlo a tener 6 de 6 y sobre todo pues bueno insisto todo el tema de que les tienes que comprar las skins y demás siempre me tira un poquito para atrás sin embargo este personaje insisto me ha flipado me parece una completa locura y vamos directamente a enseñar que es lo que hace al principio del turno aliado va a aplicar un bufo de un turno de todos los que estáis viendo por aquí que serían totalmente random podría o bien incrementarse el daño realizado en un 50% podría incrementarse las estadísticas relacionadas con el bueno todas las estadísticas ¿no? all related stats creo que aquí falta una palabra porque por norma general suele ser all attack related stats o all stats que no tiene mucho sentido que sea related stats related a qué no sé imagino que será al ataque en un 25% podría también ponerse un turno de evasión podría ponerse debuff immunity o podría ponerse inmortalidad esto es lo que va a hacer la pasiva nada más empezar cada turno va a ser que seas inmune a los debuffos va a poder ser que seas inmortal es decir que te quedes 100% a un punto de vida siempre no vas a poder bajar de ese punto de vida podría poner la evasión que esquivas todo tipo de ataques ya sea ataques normales o ataques de debuffos no esquivarías ultis hay que tener en cuenta eso a priori no vaya y en general pues bueno bufarte un crist bufarte una auténtica barbaridad es súper fuerte mola un huevo ¿cuál es el problema? que es random al final depender de algo random no suele molar tanto pero para eso está la ultimate ahora la veremos principalmente primer ataque va a hacer daño de inundación un total de un 30% de la vida máxima de un personaje a un aliado y es que este personaje parece ser luego veremos un poquito el equipo que nos recomiendan parece ser que va a buildearse obviamente a vida máxima y es que todas sus habilidades escalan con la vida habilidad secundaria va a hacer sever damage es decir 3x de probabilidad de crítico de un 35% de la vida máxima a un solo objetivo todos los objetivos o sea todos los ataques de este personaje son single targets y esto implica que puede llegar a ser quizá incluso interesante de cara a este tipo de enfrentamientos de las batallas y en este caso de las batallas con las bestias en este caso la batalla contra los lobos que yo creo que este personaje se podría llegar incluso a utilizar y no solo en los lobos sino también en la batalla contra el demonio original me parece un personaje super super fuerte pero es que no se queda aquí y es que continuamos vamos directamente a su ultimate excluyendo el bufo que habrá conseguido de su pasiva va a aplicarse uno de los bufos principales y es que va a incrementar su daño en un 50% va a incrementar las estadísticas en un 25% va a darse un turno de evasión va a darse de buff immunity o inmortalidad y luego aparte va a dar va a hacer un 20% de daño en función de su vida máxima a todos los enemigos aquí si que tenemos daño en área no nos quedamos con esto insisto es que para no se me parece que está muy bien muy loco para los lobos de verdad muy 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 loco para los lobos pero es que esto no se queda aquí y es que conforme vayamos leveando la ulti a partir del nivel 3 nivel 3 5 y nivel 6 vamos a tener un buffo extra cada vez es decir el de la pasiva tiramos la ulti y tenemos un buffo más tiramos la ulti y tenemos otro buffo más es decir en el caso de que la tengamos 6 de 6 nos vamos a poner todos los buffos de los buffos posibles que tenemos dentro de la pasiva de este personaje es super loco es super super loco si que es cierto que el daño no escala como estoy viendo por aquí siempre el daño va a hacer un total de un 20% basado en tu vida máxima pero es que es brutal es brutal este personaje 6 de 6 es una completa locura y es que se va a poner en el caso de que tire la ulti siempre aparte del buffo que se ponga de pasiva se va a aumentar el daño realizado se va a aumentar las estadísticas va a ganar evasión va a ganar buffo immunity y va a ganar inmortalidad es brutal insisto muy rng dependiente en el caso de que no tengamos la ulti 6 de 6 y obviamente también hay que llegar a tirar la ulti pero en el equipo en el que vamos a utilizar seguramente a este personaje ya os digo yo que tirar la ulti no es algo tan imposible no es algo tan loco no sé de verdad que me ha flipado y ahora vamos a ver de lo que es capaz este personaje no sin antes ver lo que hace su reliquia y es que su reliquia es la que estáis viendo por aquí aparte de que también nos recomiendan el equipo obviamente es un personaje humano y en este caso nos recomiendan utilizarlo con Van y Arz el equipo de Van podría llegar a volver al metagame hay que verlo al final hay que verlo combatir contra Estarosa Estarosa es un personaje azul que hace muchísimo daño obviamente a los personajes STR pero después de lo que hemos visto oye a mi me daría bastante miedo ser cualquier otro equipo que no sea el de humanos porque de verdad que está super super loco además su reliquia va a hacer lo siguiente y es que va a incrementar su vida máxima en un 6% y su probabilidad de crítico en un 4% cada vez que este personaje tira una skill hasta un máximo de 5 veces es decir va a incrementar tu vida máxima en un 30% y tu crit chance en un 20% teniendo en cuenta que sus habilidades escalan con vida es muy muy burro aquí nos recomiendan tanto vida defensa como ataque defensa pero yo entiendo que se llegará a llevar vida defensa o incluso vida daño crítico podría ser interesante lo iremos viendo el personaje es una locura y vamos a ver de lo que es capaz porque esto no se queda aquí mirad esto es que es una completa locura vamos allá y bien voy a poneros este enfrentamiento en el cual nos han hecho un pequeño showcase de ambos equipos en este caso están llevando a Chidna con Emilia y también con la Merlin de verano porque por mucho que colaboraciones lo que sea al final la Merlin de verano es un personaje super super tóxico y super super bueno en el meta actual yo lo he estado viendo la he jugado en contra y sinceramente me parece super fuerte obviamente siempre y cuando vaya robando cartas de ese personaje y como estáis viendo por aquí el equipo de los humanos sufre una auténtica barbaridad siempre y cuando insisto vayamos a poder aplicar esa pasiva de la Merlin de verano pero es que no es solo eso hacen muchísimo daño esa Chidna ya tiene muchísimos bufos encima y es que conforme veremos un poquito más adelante veremos que le pone totalmente contra las cuerdas al equipo de los humanos Arturo se ve totalmente inutilizado en el momento en el que le meten el congelar lo cual es obviamente muy pero que muy malo para él y ahí es cuando podríamos también abusar un poquito de la pasiva de la pasiva no perdón de la nueva reliquia de nuestra querida no me va a salir el nombre de nuestra querida Emilia la cual pues obviamente haría muchísimo más daño a estos enemigos ya sabéis Van un personaje super potente escala muchísimo conforme va avanzando el combate conforme va consiguiendo esos orbes y aquí tendríamos al nuevo Chidna que va pegando sus golpecillos insisto basados en su vida máxima que si no sé qué que si no sé más se cura una auténtica barbaridad y como estaréis viendo precisamente ahí de su pasiva le ha salido el debuff no lo tengo en todo claro esas partículitas suelen ser las de debuff pero no me salen las cuentas teniendo en cuenta que tiene esos buffos rojitos o sea esos debuffos supuestamente encima de la vida no sé si es que los tiene pero no le afectan no sé exactamente a qué se debe pero bueno sin más como veis otro turno en el que el equipo de los humanos no puede pegar es lo que hay no va a poder pegar y obviamente pues lo único que va a poder hacer es mover cartas mover cartas y esperar a recibir todas esas ultis del equipo rival cuál es el buffo que le ha tocado en este caso a este man consigue sacar la ulti no sé si es que le ha tocado inmunidad a la muerte es decir inmortalidad obviamente pero ahí vemos la ultimate de Chirna que hace muchísimo daño la ultimate de Merlin que va directamente a por a por el van fuera era era en área y es que ya sabéis que no tengo mucha idea actualmente de lo que hacen los personajes gente estoy un poquito perdido es lo que hay pero me ha dado la sensación de que se ha quedado con muy poquita vida los dos vale ah one shot al van es en área es en área la ultimate está de la Merlin no lo sabía pero ya estáis viendo por aquí que nuestro querido nuestro querido amigo se queda solo aparece Twigo que ya sabéis que le buffa en vida se pone el taunt el cual va a molestar durante este turno y estáis viendo que el jugador de humanos es que no puede jugar gente no puede jugar pero es que de verdad no os vais a creer lo que va a pasar aquí que es que yo creo que absolutamente todos y todas las que estábamos las personas que estábamos en el directo viendo esto hemos flipado también este tío está 6 de 6 aquí vale este tío está 6 de 6 habría que tener 2 6 de 6 aquí para poder hacer lo que va a hacer este tío loco ahora vale mucho cuidado gente mucho mucho cuidado le mete el taunt o sea le mete el congelar para quitarle el taunt parece que no ha podido hacer nada más sinceramente no me he fijado que es lo que ha hecho el jugador de razas desconocidas pero fijaos en lo que hace aquí la ultimate de este señorito que sinceramente ahora se va a turbo buffar vamos para allá vamos a verlo bing y esto se va a poner todos los buffos de la pasiva todos los buffos de la pasiva además de todo ese daño que ha hecho a los enemigos por ahí se quita de encima de Emilia y ahora pues bueno como estáis viendo tiene todos esos buffos que son buffos parece ser totalmente imborrables es decir no son buffos que te puedan quitar con un dispel no 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 son buffos de los blanquitos de los que no se van a ir bajo ningún concepto y es que ese tío ahora mismo es inmortal literalmente no es algo que diga no 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 es que es inmortal literalmente no se le podía matar ahora mismo solo va a mantener uno de esos buffos que es en este caso la la inmunidad a los de buffos lo cual está también bastante bien se quita de encima si no recuerdo mal aquí la berlín no se quita de encima aquí la berlín pero va a seguir ahí tranquilamente le van a llevar tres ataques y ya os digo yo que va a sobrevivir ha sacado la ulti y en este turno pues va a hacer un completo destrozo insisto ahora mismo tiene debuff immunity no tiene nada más no sé si es que no sé la verdad no ha tenido la oportunidad es que al final es un personaje muy 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 tanky no ha tenido la oportunidad de acabar con él y lo va a pagar realmente caro es que no sé brutal lo de este personaje de verdad una auténtica locura ultimate one shot a todo se buffa hasta arriba obviamente no le va a pegar por muy fuerte que llegue a estar esa ram que tampoco lo tengo del todo claro pero por muy fuerte que llegue a estar esa ram ahí vemos la paciencia no le hace absolutamente nada y finalmente termina el combate con una habilidad dorada de este Reinhardt que insisto está busteadísimo que completa locura en fin gente no tengo mucho más que mencionaros el personaje está muy loco muy loco de verdad o sea me ha flipado me ha flipado lo que es capaz de hacer y ya no solo para PvP de verdad es que yo creo que este personaje tanto en demonios originales como en Skull y Hattie porque si no recuerdo mal Skull y Hattie eran verdes es que va a ser muy bueno va a ser muy pero que muy bueno que queréis que os diga ya os lo he dicho muchas veces lo bueno de este tipo de personajes de este tipo de enemigos pues no son verdes pero bueno entiendo que al final pues bueno nos puede venir bien incluso en cualquier situación no sabía que eran estos ni lo he intentado ni creo que lo intenté igual contra esto también nos viene bien igual contra el Exmir este también nos puede venir interesante al ser verde aunque creo que este cambiaba de atributos en según que fase no lo tengo del todo claro creo que cambiaba de atributos no lo sé en una de las fases no sé si era la última pero bueno brutal de verdad brutal es brutal lo de este personaje yo creo que va a ser muy bueno para tanto para PvP como para PvE estoy prácticamente seguro así que espero que en la rotación que sea capaz de tirar a la colaboración de R0 que me salga full que me salga full no le voy a poder comprar skins obviamente porque insisto aquí en el en Seven Deadly Sin Grand Cross las skins de los personajes de Collab son todas de pago pero oye vamos a ver si lo podemos sacar con bastantes dupes al igual que me pasó con el Rimuru Verde simplemente tirándole muy poquito porque yo al Rimuru Verde le tiré una rotación y ahí está 5 de 6 a ver si podemos hacer lo mismo con Reihard sería bastante bonito nada más espero que te haya gustado el vídeo espero que te haya servido al final lo que hay dentro del banner de estos dos pues van a estar todas las unidades de R0 obviamente y también estarán supuestamente las unidades de Coinshop de los 7 pecados capitales es decir el Goucerro Homer Din Verde etcétera no sé si habrá algo más por lo pronto creo que no lo han enseñado así que ya os lo iré diciendo en futuros vídeos yo me despido por aquí después de ver lo que es capaz de hacer este auténtico monstruo este nuevo este este nuevo Reinhard y sin desprestigiar ni muchísimo menos lo que es capaz de hacer Echidna que también es una auténtica barbaridad pero bueno yo me despido por aquí ya iremos viendo qué es lo que acaban haciendo finalmente espero que te haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así agradecería muchísimo que le dices un pedazo de like la verdad es que me ha llevado lo mío grabarlo tengo 43 minutos de grabación que no sé 45 minutos de grabación que no sé en cuánto se van a quedar pero bueno insisto ya os lo dije quiero volver con buena calidad quiero volver con buen contenido y espero que te haya gustado este vídeo y si ha sido así déjalo un buen like y comparte el vídeo con tus amigos nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.